Merecemos desarrollo, merecemos educación, merecemos un San Gil para vivir mejor. Es mi San Gil el que merece mucho más, el que merece un buen alcalde que trabaje por nosotros de verdad. Álvaro Abó es desarrollo, seguridad y buen empleo, por los niños, las mujeres, por el campo y el progreso. Álvaro Abó es nuestro alcalde, un buen gerente, por el San Gil que merecemos. Bienvenidos al programa institucional de la Administración Municipal de San Gil. A partir de este momento estaremos con ustedes mostrándoles el desarrollo que ha tenido la capital turística de Santander en manos del doctor Álvaro José Agón Martínez. Esto es por el San Gil que merecemos. Administración Municipal de San Gil inicia proceso de socialización del plan de movilidad vial. Alcalde Álvaro José Agón Martínez entregó una nueva vía en el barrio Oscar Martínez. Secretarías de Salud y Agricultura llevan a cabo jornada de vacunación de mascotas en el sector rural. Con éxito el Inder San Gil llevó a cabo la primera triatlón de San Gil. San Gil fue la sede del segundo Congreso Nacional de Tabacaleros. Continúa la recolección de residuos sólidos en el sector rural de San Gil. Dando cumplimiento a lo establecido en el plan de movilidad vial se definió la socialización como elemento importante en la implementación de este proyecto. Por lo tanto, este martes 12 de mayo a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura se espera que líderes de la comunidad asistan para que en común acuerdo se establezca el día cero, en el cual comienza a regir el nuevo diseño de la circulación. ¡Gracias! ¡Gracias! La Administración Municipal de San Gil continúa con el proceso para la implementación del Plan de Movilidad Vial, proyecto que está en fase de socialización. Por esto, el alcalde invita para este martes 12 de mayo a las 5 de la tarde a gremios, fuerzas vivas y sectores interesados a una reunión en la Casa de la Cultura Municipal. En la cual se invitó a los gremios representantes de las empresas de transporte, de empresas de motos, gremios, presidentes de juntas, rectores de colegios, rectores de universidades, para que entre todos lleguemos a un acuerdo para la hora cero, en la cual se va a empezar a aplicar el Plan de Movilidad. El Plan de Movilidad ya tiene el tema de la asesoría en todo lo que refiere al tema de publicidad, ya se designó un coordinador para el Plan Vial de Movilidad, que es el ingeniero Oscar, aquí presente, que va a ser la persona encargada de dirigir toda la aplicación de las recomendaciones que hicieron los consultores de la mano con FINDETER para construir el Plan Vial de Movilidad de San Gil. Señaló el alcalde que en esta reunión se socializará el cambio de vías, estudios para ampliación de rutas de transporte público, señalización de tramos, entre otros puntos fundamentales que contempla el Plan de Movilidad Vial. Este es un tema que no afecta la movilidad, quiero dejarlo muy claro. Tal vez afecta el modo en que nos estábamos comportando los angileños en vías que durante toda la historia de nuestra ciudad, pues, estábamos hacia un solo trayecto. Hoy este Plan de Movilidad, que es basado en un estudio cierto, real y serio, establece un cambio igualmente de ruta, de sentido, de las vías que queremos que se empiece a socializar. Vienen cosas muy positivas en esto. Queremos que esto se empiece a socializar porque vienen los planes de desarrollo, los programas de los nuevos mandatarios para el año entrante, tanto alcaldía, de gobernación. Viene un compromiso del Gobierno Nacional para apoyarnos y queremos que una vez esté socializado podamos nosotros acudir al Ministerio a través de FINDETER, que ya el doctor Arboleda ha sido muy claro que nos va a acompañar en las citas con la Ministra de Transporte y con el Director Nacional de Invías. Por su parte, el coordinador del Plan de Movilidad recordó que esta reunión prevista para este martes 12 de mayo a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura es fundamental, ya que es el espacio para entender el nuevo diseño de la movilidad en San Gil. Lo principal es definir un día cero. Antes de ese día cero se va a hacer una socialización exhaustiva. Se pretende que todos los actores de la movilidad, llámense peatones, conductores, ciclistas, estén conscientes y sepan del nuevo sentido de las vías. ¿Por qué? Porque es que sencillamente en el municipio ya la gente maneja por costumbre. Entonces, vamos a crear cultura. ¿Para qué? Para que en el momento en que cualquier actor que esté involucrado en movilidad en el municipio sepa por dónde tiene que desplazarse. Gracias. 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 El alcalde de Los Angileños sigue cumpliendo el plan de desarrollo en infraestructura vial en el barrio Óscar Martínez Salazar. El burgomaestre entregó 180 metros de pavimento, inversión que superó los 250 millones de pesos, costeados todos por el gobierno local. Gracias. ¿Cuál es el caso del sector de COVID? Creo que este sector, que agrupa siete barrios y que se ha denominado siempre el sector COVID, ha sido uno de los más beneficiados por esta administración. Ya hay un compromiso muy claro, en pocos días inicia el proceso de contratación para cerca de 16 vías en Sanir, de las cuales 7 vías van a estar en este sector de COVID. Quiere decir que este sector de COVID, que representa 7 barrios en mi administración, se pavimentaron cerca de unas 25 cuadras. ¿También en esta hora se contemplaron el cambio de red de alcantarillado? Sí, también contó con ese respaldo de Acuazán, con su gerente, Albita Muñoz, para el cambio de alcantarillado de la red, que eso hizo que el costo se incrementara. O sea, nosotros podemos estar hablando de que con pavimentación y cambio de redes estuvo un valor cercano a 300 millones de pesos. Por su parte, los habitantes en este sector del barrio agradecen al alcalde por cumplir con lo prometido, mejorando notoriamente las condiciones de movilidad y el acceso al barrio. Dándole un agradecimiento al alcalde por esta importante obra que se desarrolló, pues ya que nosotros presentamos la solicitud, vamos juntas, pero realmente él es la persona que gestiona para que esto se haga en más realidad, ya que esto no parecía una vía, sino parecía una trocha. Gracias a Dios hoy estamos disfrutando de esta vía, gracias a la importante gestión que se les da. Cuántas en total, vemos que es una gran cantidad de metraje a cada pavimentado. Sí, realmente es una vía que es muy larga porque comprende la carrera séptima, séptima A, séptima B, séptima C, entonces realmente fue una inversión bastante, bastante costosa, pero lo mejor fue que salió totalmente gratis para fortuna de todos los habitantes de este sector. La obra cuenta con todas las especificaciones de calidad, en concreto rígido y materiales que garantizan su durabilidad. Como comunidad, pues agradecerle al señor alcalde y a las personas que han colaborado en una forma y en otra, porque era una necesidad que teníamos aquí en el barrio. ¿Y qué sentido será de eso que salió en el barrio? Y nos alegra aquí que el barrio Oscar Martínez, pues haya podido obtener esta pavimentación. No solamente embellece y facilita toda la parte de tránsito de la gente, los vehículos y demás, sino que también embellece la fachada y la presentación del templo. Y de otro lado, pues nos ayuda a ver que si la administración, en eso hay que reconocerle el avance en el arreglo de las vías de San Gil, del sector urbano, sector rural y el tema del agua, que es muy importante. Una jornada de vacunación antirrábica se llevó a cabo en el sector rural. La actividad se logró gracias al apoyo de la Secretaría de Salud y Agricultura y otras entidades que también participaron de esta avanzada. Se proyecta también una jornada de esterilización. La Secretaría de Salud San Gil reportó que luego de una reunión del Comité de Riesgos del municipio de San Gil y por mandato expreso de la Procuraduría Provincial, se llevó a cabo una campaña de fumigaciones. Con el fin de que se realicen estas jornadas de salud y de salud ambiental en estos sectores aledaños al relleno sanitario. El trabajo práctico se llevó a cabo el 5 de mayo, en horas de la mañana, explicó Villamil García. Realizamos una jornada de censo canino y felino en ese sector, junto con los profesionales adscritos a la Secretaría de Salud Departamental de Salud Ambiental. De igual forma, los profesionales de ETB, de la Secretaría de Salud Departamental, se dirigieron a estos sectores y realizaron un control físico-químico y unas fumigaciones. Y la Secretaría de Salud apoyó con el jueves pasado una jornada de salud por parte del hospital regional, donde hubo bastante acogida por parte de estas personas. Las campañas de promoción y prevención de la salud continúan, asegura el secretario. Invitamos a todas las personas a que nos ayuden, nos apoyen en estas jornadas, a todas las entidades de salud del municipio que también hagan parte de estas jornadas para poder prevenir en este sector, en estos tres sectores, donde se nos están presentando diversas enfermedades por parte de las personas que residen en ese sector. Nosotros, de igual forma, hicimos un censo canino, se vacunaron 192 caninos y 36 felinos. Este censo se le va a enviar a la Secretaría de Agricultura para que ellos, a través de sus profesionales, realicen una verificación de estos calinos y estos felinos para poder entrar también a hacer sus acciones pertinentes. El secretario dice que toda la información sobre la campaña será presentada ante el señor procurador e indicó que las comunidades han respondido positivamente ante las campañas de fumigación, vacunación y esterilización. En el Coliseo, Lorenzo Alcantusa llevó a cabo el evento de instalación de la primer triatlón organizada en el Inder San Gil, cuya participación fue muy positiva al presentarse 70 deportistas en competencia, quienes manifestaron su satisfacción al encontrar espacios como estos para practicar diferentes deportes. ¡Gracias! 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 En San Gil continúan desarrollándose eventos deportivos de talla mundial, departamental y nacional. El pasado fin de semana se llevó a cabo la triatlón que contó con la participación de 70 deportistas en competencia y 100 en la parte formativa. Este evento, organizado con el Instituto de Deportes de San Gil, logró que los jueces fueran en atletismo, los licenciados del Instituto de Deportes, en ciclismo de clubes marquilleros y en natación profesionales de la Liga Santandereana. La competencia fue enmarcada en la piscina del Colegio Guarantá, la parte del ciclomontañismo fue vía al aeropuerto y la parte del trote y la parte del atletismo fue un recorrido urbano que hicimos saliendo desde el Coliseo Lorenzo Alcantuz, yendo hasta la gruta, bajando por las gradas de la gruta y volviendo nuevamente al Coliseo. El recorrido de la natación fueron 300 metros para participativos y menores de 15 años y 720 metros para los equipos élites, los ciclomontañismos eran 18 kilómetros y el atletismo sí tenía variabilidad, para los menores de 15 los participativos fueron 3.600 metros de atletismo y para los élites fueron 5.400 metros. La administración municipal tuvo su cuota participativa en cabeza del secretario del Interior, el doctor Jaime Chacón Gómez. Nos han convocado a participar y lo vamos a hacer, ya le dije a la organización que nosotros de todas maneras, nosotros somos promocionales, lo que quiere decir que no nos pueden medir en competencia, por lo tanto nosotros aquí lo que estamos haciendo es ayudando a que esta clase de actividades cojan ánimo. Nos han dicho muchas personas que qué bonito que esto se siguiera haciendo todos los domingos. Basiva fue la participación de sanjileños y deportistas invitados que llegaron a la Perla del Fonse para cumplir con el cronograma organizado por Inter San Gil, que tuvo la vinculación que suma a los eventos deportivos realizados periódicamente, fomentando el uso sano del tiempo libre. Muy bueno, muy bueno porque anteriores campañas no hacían estos deportes, chévere porque es algo que no se veía, lo mismo que el kayak, es algo muy bueno y para todos, no solo viene gente de acá, también de otros lugares, entonces da bastante prestigio al municipio. Estoy viendo gente muy buena porque hay algunos que fueron ganadores en el cazacampestre que se realizó en Bucaramanga y no, la competencia va a estar dura. El profesor Jairo me invitó, profesor de natación Jairo, me invitó y pues me llamó muchísimo la atención y me siento muy animado a participar en eso. Está muy chévere porque hay diferentes categorías, distancias de niños menores de 15 años, equipos mixtos y hay personas que van a hacer la competencia también solos, entonces vamos a ver, se ve que va a estar muy exigente pero muy chévere. Entre más espacios deportivos tengamos, mucho mejor, entonces gracias a Linder San Gil que está abriendo todos los espacios en San Gil y que sean muchos más. Y agradecerle al profesor Camilo y a su comitiva por este evento, ya hace 15 días atrás participamos en un campeonato del Lalo, un excelente, una participación también muy nutrida, y el día de hoy pues retomando los viejos tiempos me invitaron y estoy acá para intentar hacer lo mejor posible para estar entre los primeros. Este evento se suma a los tantos que Linder San Gil organiza periódicamente en el municipio, que con el apoyo de la alcaldía local fomentan espacios para el sano uso del tiempo libre. Las felicitaciones para la administración por seguir el proceso deportivo, siempre estamos dando eventos todos los fines de semana de talla nacional de talla departamental, que estos no son eventos improvisados, la logística que tenemos nosotros montados para los eventos que hacemos competitivos, en el caso de la natación estaban los jueces de la Liga de Santander de Natación, en el caso para la parte de ciclomontañismo teníamos el club marquilleros que nos estuvieron acompañando, y para la parte de trote teníamos los licenciados del Instituto de Deportes, entonces siempre tenemos enmarcados a buenas partes para el juzgamiento. Las premiaciones fueron para los tres primeros lugares, con medallas de oro, plata y bronce, y con su trofeo para los equipos. En el marco nacional del segundo año, Congreso Nacional de Tabacaleros, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el doctor Aurelio Irragorri Valencia, instaló el evento y entregó noticias muy positivas para los campesinos y el sector tabacalero. Veamos. San Gil sigue siendo escenario de importantes eventos, como el organizado por la Federación Nacional de Productores de Tabaco, FEDE Tabaco, con el apoyo de la Alcaldía de San Gil, se llevó a cabo el segundo Congreso Nacional Tabacalero. Al evento asistió el ministro de Agricultura en Colombia, el gobernador de Santander, alcaldes, directivos de FEDE Tabaco, las empresas BAT, Coltabaco, CorpoICA, la Asociación Internacional de Cultivadores de Tabaco, entre otras fuerzas vivas. Ministro, permítame primero públicamente agradecerle una labor que hizo usted por mi ciudad cuando fue ministro del Interior. El convenio que firmamos para que San Gil tenga hoy en día 15 cámaras de seguridad de alta tecnología. Gracias, ministro. Estábamos en mora, pero no hemos tenido la oportunidad de tenerla en nuestra ciudad. Porque San Gil no es solamente la capital turística del departamento y el pueblo de desarrollo más importante del oriente santandereano y del oriente colombiano, posicionándose como un destino turístico, sino es un destino agrícola que necesita del apoyo del gobierno nacional. La familia tabacadera, ministro, es una familia que ha resistido los embates no solamente de los enemigos del tabaco, sino a nivel mundial, pero siguen esperando que ese respaldo se concrete en acciones. Señaló el alcalde de la importancia de contar con altos funcionarios que ya hay en trámite varios proyectos para apoyar a los agricultores de San Gil. Por su parte, el ministro de Agricultura en Colombia señaló que ya están en viabilización de los proyectos, entre ellos para los agricultores de San Gil. ¿Qué publicamos esta semana? El día lunes publicamos la lista de los más de 600 y pico de proyectos que fueron ya calificados de manera positiva. Una lista de 400 proyectos que pueden ser subsanados los errores que se presentaron en el trámite. Y la idea es que por pacto agrario o por pares, durante el mes de mayo podamos suscribir con todos los alcaldes y gobernadores del país los recursos que se van a invertir en el sector rural en cada una de las zonas de Colombia. Esos proyectos traían además el operador, que normalmente es una organización campesina, organizaciones de bases en cada uno de los proyectos municipales. Así que esto impacta positivamente no solamente al municipio en general, sino que como la ejecución se va a hacer de manera descentralizada en las regiones con la gente de la región, va a impactar positivamente también la economía en general de la región. La representante a la Cámara, Lina Barrera, señaló que desde el Congreso y de la mano con el alcalde de San Gil están trabajando para apoyar a los agricultores de la zona. Estas familias que viven y que han vivido por más de 100 años del sustento diario del cultivo del tabaco es el único producto en Colombia que estas familias saben antes de empezar a cosechar a cómo se lo van a comprar. El problema de los precios, pues eso sí es un problema que en Colombia no existe un precio de sustentación para ningún producto agrícola y también lo otro que lo está afectando pues son los lineamientos que da la Organización Mundial de la Salud sobre los efectos nocivos que tiene el consumo de tabaco y que Colombia cree que subiéndole los impuestos a estas empresas que producen hoy el día o compran esa materia prima del tabaco va a ser la solución. El proyecto de recolección de residuos sólidos en el sector rural realizó la segunda ruta dando un resultado positivo ya que luego de las capacitaciones lideradas por la Secretaría de Agricultura los habitantes de las veredas beneficiadas demostraron que aprendieron a separar en la fuente aportando significativamente a la conservación del medio ambiente. Atendiendo los compromisos adquiridos con el medio ambiente la Secretaría de Agricultura de San Gil realiza el próximo lunes 25 de mayo la tercera ronda de recolección de residuos sólidos en el área rural del municipio. Esta actividad liderada por la Administración Municipal propende por la conservación de los recursos naturales evitando la contaminación tarea que se reflejará en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del campo. Se van a realizar cuatro rutas hasta el momento llevamos dos rutas realizadas nos hacen falta dos rutas pues esto se está realizando cada mes durante el mes esto se hace al final de cada mes por cada una de las rutas durante el mes se realizan capacitaciones a los usuarios de la zona rural en la cual pues se les explica cómo deben clasificar qué se les va a recoger que estamos recogiendo la parte del vidrio la parte de plástico la parte de agroquímicos que debe ir debidamente lavado mediante el proceso del triple lavado todas estas cosas deben ir separadas en sacos debidamente amarrados. La primera ruta se llevó a cabo en el mes de marzo y la segunda en abril cada una alcanzando una recolección cercana a las 15 toneladas de residuos los usuarios han participado activamente de esta tarea que nunca se había realizado en el área rural ahora en esta tercera jornada que se aproxima se capacitarán a los siguientes sectores la vereda Recodo va a tener la capacitación el martes 19 de mayo a las 3 de la tarde la vereda de San Pedro la va a tener el martes 12 de mayo a las 3 de la tarde San José la va a tener el miércoles 13 de mayo a las 3 y 30 Santa Bárbara la va a tener el jueves 14 de mayo a las 3 de la tarde Bejaranas Bajo la va a tener el miércoles 20 de mayo a las 3 de la tarde y Santa Rita el jueves 21 de mayo a las 3 de la tarde Así se hace la invitación a todos los presidentes de las juntas de acción comunal para que hagan la respectiva convocatoria para que la comunidad rural reciba toda la información y el día de la recolección sea exitoso Y muy bien hemos llegado al final de su programa por el Sanjil que merecemos recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en Twitter arroba Sanjil y en Facebook Alcaldía Municipal de Sanjil asimismo a través de nuestra página web www.sanjil.gov.co nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión Merecemos desarrollo Merecemos educación Merecemos un Sanjil para vivir mejor Es mi Sanjil el que merece mucho más El que merece un buen alcalde que trabaje por nosotros de verdad Álvaro Abó es desarrollo seguridad y buen empleo por los niños las mujeres por el campo y el progreso Álvaro Abó es nuestro alcalde Un buen gerente por el Sanjil que merecemos